Y es el año, recordar el pasado contigo Y me pregunto si a ti te ha pasado lo mismo No es extraño que yo extraño el calor de tu cuerpo Lo que nunca esperaba volver a amar Y yo nunca me caí Me he llamado, aunque ya no dormes en mi cama Y eres dueña de mis bandas Cada vez que me pienso en un pedazo de ti Hace tiempo que no estás aquí Pero todavía te siento Cuando empiezo a recordar en ti Me suscita cuando muerto